Tengo ganas de cantar, me hace falta Bueno, hola, 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 hola Yo me estaba, tengo muy baja la energía ya, conté por qué ¿Querés que te cacheté? Dale Ay, me recuesta esto ¿Viste que capaz que estás en un momento romántico? Ah, pensé que me iba a sacachetar, en serio Necesitaba un golpecito en la espalda, tipo como de... Ah, sí, dale Ay, me hiciste acordar a la... A estas chabonas, a estas gentes Ah, las que hacen tapping, tapping es... Ay, hace poco me pasaron un video que después lo podemos pasar Que está tipo, dormí poco porque tengo un bebé Y estaba tipo, quiero a mi bebé, pero estoy cansada, ¿lo viste? Es increíble Este es terrible Estoy cansada Y la otra vez repetía, estoy cansada Sí, sí, sí Es fuerte, es fuerte Hay una voz Y es Martina Vallejo Hola Hola, ¿cómo estás? De Junta Extraordinaria Sí Uh, aplausos ¿Cómo estás? Bien ¿Hacés tapping? A ver Hago tapping Uy, uy, uy Es muy raro Es polémico Es como que viene muy de la mano del universo de las afirmaciones Sí Tipo, yo soy... Ahí está Uy, mirá, mirá Está lloviendo Yo soy increíble Está lloviendo y tengo que ir a mi casa Igual No tengo plata para el remis Van a sacar los subsidios Van a sacar los subsidios No voy a pagar, ni el trim voy a poder pagar Estoy bajo la línea de indigencia Un momento Ay, no, esta de acá, la cara No tiene nada que ver Martina con esto Que vino ahora Hay una guitarra ahí Hay una guitarra Ella no se dedica a eso Claro Por suerte no Por suerte no Igual mirá la música emotiva que tiene de fondo Música de... Como de... Del universo Del... Como... Lo siento en paz Que te inspira No me sale la palabra Pero... De la frecuencia... Etcétera Yo no conozco el tema No voy a decir por qué No voy a decir por qué llegué a esta información Sí Pero bueno, internet ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien Perfecto, hermoso ¿Qué? ¿Hay algo que no quieras decir? ¿Hay algo que te... Lo decimos en vivo? Lo decimos Perfecto Pero bueno, ¿hice su presentación oficial? No No, no Tenés que hacer tu presentación oficial Porque acá lo que no queremos es hablar Algo que no es Claro, no definimos a las personas Porque pensamos como el chino de Arín Viste, que si la defino la limito La limito, claro Entonces no te queremos limitar Queremos que vos te definas Y te limites sola Y te limites sola Ok Bueno, soy Martina Vallejo Canta autora Estudiante de música popular Tengo una banda Que es Junta Extraordinaria También tengo mi proyecto solista Ajá Como Martina Vallejo Actualmente también saco fotos Ah, bueno Etcétera Ah, bueno Al final muchas cosas No hubo delimitación de ningún tipo No, no te limitás Vos te ampliás Sí Me encanta Eso se amplía Me encanta Bueno, me dijeron que te vas a tocar unos temas Sí También Eso va a estar bueno También tenemos un ping pong Para incomodarte un poco Porque acá no podés No podés estar tan cómoda Un poco de incomodidad Igual ya arrancó la incomodidad Cuando estábamos fuera de aire Que yo empecé a contar cosas Dije, ay, estoy cansada ¿Me viste? La primera imagen me da No, bueno Y estábamos en el bar Y de repente Como realmente Te pido disculpas No, no Está bien No vengo más No vengo más Estoy asustada Por favor No, pero ¿Hace cuánto que Estás con la Junta Exordinaria? Desde el Mediado de 2020 Que empezamos a armar las canciones Y bueno Todo ese trayecto Hasta el día de hoy Bueno Un trayecto ya Una Una trayectoria Sí Siempre fue tu expectativa Ahora con tu plan solista Supongo que Salir de esa De esa estructura Debe ser como algo No sé Algo que capaz te interesó Sí Siempre En realidad En mi cabeza Siempre quise como Bueno Hacer mis canciones Y mis amigos Me bancaron Y dijeron Bueno Nosotros te ayudamos Dale Listo Hacemos los arreglos Y después fue como Bueno ¿Y esto cómo va a ser? ¿Va a ser un proyecto solita O va a ser una banda? Y yo dije Formalicemos Formalicemos ¿Qué quieren ustedes? Y bueno Nada Y lo hablamos Y surgió que sea una banda Y vos estabas cómoda Con eso Sí Ahí como el peso Sostener tu proyecto Entonces como bueno Estuvo bueno eso Sí Total También como apelar A lo colectivo En un momento Social Que tiene mucho que ver Con lo individual Sí Es una búsqueda Que es necesaria Digamos En el 2020 Pasó algo re Particular Que muchas bandas Y me incluyo ¿No? También Se disolvieron Y armaron proyectos solistas Y hubo como una cosa Que tenía que ver Con el contexto Más De lo material De no poder tocar en conjuntos Claro Pero de repente como Solistas Universo Mundo Solistas Y de repente En 2020 Hacer una banda Primero es una apuesta ¿No? Es jugado En una sociedad Donde es mucho más difícil El compromiso Y demás Pero es súper necesario Las bandas Sí Bueno Hemos hablado con gente Que nos ha dicho Como Las bandas no van Chicos Chicos Yo les voy a explicar Cómo es esto Porque así no van a ser exitosos Exactamente Literalmente tuvimos Esa conversación Sí Durísimo Pero Acá está lleno de bandas En Buenos Aires también Y además Es como Es una construcción Digamos ¿Por qué funcionaría más El solista? Depende de lo que hagas Depende de ¿Por qué funcionaría más Un solista? Pero aparte Detrás de un solista Hay una banda también Claro Es lo que Sí Lo que lo define No sé Es como Está ahí La mirada Y de repente Está como La persona Y después Alrededor Hay un montón de cosas Que pasan Pero vos No sé O no lo querés ver No sé No lo muestran Por eso Lo hablábamos Cuando formamos la banda Mi amiga decía Yo quiero que Que tengamos todos La misma relevancia Digamos Como Me parece importante Que los de la banda También sean nombrados Entonces Está bueno Sí Desde el proyecto Mirar desde ese lugar Y hacer música Es otra forma Digamos Hay diferentes Y está bueno también Cierre Sí, sí, sí Absolutamente También contaste Que estudiás La carrera de música popular Sí En la facultad de artes Y ahí también Me imagino Que te habrás encontrado Con distintos Y hay un montón de bandas Hay un montón de artistas Hay otro montón de músicos La banda Tiene que ver un poco Con esa experiencia Digamos Sí De hecho Nos conocimos dos Dos de nosotros ahí En una materia Y bueno Y nos hicimos amigos Y después Uno de ellos Nos presentó a su otro amigo Y bueno De ahí Armamos grupito Y pinto eso Pero sí La facu Mucho Mucho De juntarse Con Con Grupos Hacer trabajos en grupos Y tener que Estar Todo el día Y todos los años Haciendo eso Sí, sí Entonces La facultad Está bueno Es lindo A mí me gusta En un momento Es un poco cansador Pero Yo pasé por esa carrera Te entiendo ¿La terminaste? Que silencio Hablé por mí Un besito Para la gente De la facu De artes Sí, un beso Aguante la facultad No, sí, sí Gran facultad Gran espacio Pero bueno Pero bueno En compromiso ahí Es una carrera La democracia popular Es una carrera Larga Tiene bastantes materias Seis años Sí, muchas materias Tiene bastantes materias No sé Son cuarenta y pico Y es un loco Creo que son No sé si llegan A ser cuarenta Creo que si sumás Las de profesorado Sí O sea, porque está La licenciatura Y hay profesorado No sé La verdad Con eso no tengo ni idea Es un montón Pero bueno Pasa eso Que es muy loco Que te encontrás Que te encontrás con personas De distintos lugares Bueno, distintos lugares Obviamente Pero con distintos músicos Músicas Y también En esta En esta otra Arista que tenés Que tiene que ver Con la fotografía También te encontrás Con gente De otras Carreras Otras disciplinas Otras áreas ¿Qué onda la fotografía? Empecé este año Así a lo loco Ahí va A lo loco Necesito una changa Tenía una cámara por ahí Y empecé a probar Y gustó Me gustó Y me fue bien Creo Empezando a armar Sí, me gusta Me gusta mucho Me gusta editar Muchísimo Ahí como Todo Las herramientas Chao Hacerla Me gusta Todo lo que sea Aparte me gusta Porque está relacionado Con la música también Porque voy Y saco fotos A los músicos A bandas Y conozco Cosas nuevas Y no sé Me gusta estar como Del otro lado Así Y me gusta Ese rubro Está bueno Bueno Y con la Con la junta Están Están De estreno Estamos de estreno Sí Hace unos meses ya No sé Cuando salió Malísimo Formacionando Sí Presentamos Un EP Que fue Terminamos de Armar las canciones Que venimos armando Todos estos años Y ahí Largamos El EP Que tiene 5 canciones Cuartos 7, 5, 8 Se llama Y sí Re lindo Por suerte Lo pudimos presentar En Guajira Una presentación Con show En vestuario Y invitados Y cositas Estuvo re re lindo Así que No estás de fondo Muy contentos Estoy escuchando Estoy escuchando Estás sonando de fondo SQTV Ahí vas Sí Me gusta Es una Asila Tenés una voz muy dulce Sabía Muchas gracias Muchas gracias Como un ángel Un querubín Yo te dije Si había algo Que no querías hablar O que te digamos Vos dijiste que no Y ahora te decimos Que sos un querubín Somos un querubín Ahora A partir de ahora Martú querubín Es un buen nombre ¿Quieren que vayamos Por ese ping pong? Podemos hacer un ping pong Vos elegí Porque esto es así Podés hacer Un tema ping pong O ping pong Tema Charlamos Tema ¿Ping pong Tema? Perfecto Quiere ping pong Quiere ping pong Me interesa Me intriga Ahora la voy a pasar re mal Sos gente joven Así que imagino Que sabés como funciona ¿Y cuántos años tenés? 23 Ah Pero sí Una juventud A ver Con presión nuestra Callate que yo tengo 22 Sí, sí Yo tengo Cumplí 23 ayer Bien 20 siempre 20 tantos Bueno Vamos a empezar con el ping pong Sabés como es la lógica Obviamente Yo digo ping Vos decís pong Bien Ping Con Martino Bien Para la realidad cero Mi amor Vamos a De hecho voy a decir algo Antes de que vos digas eso De hecho nosotras Nos creemos jóvenes Diciendo esto Y esto ya es de viejo Esto ya es de viejo Chicos ya paso de moda Hay muchas cosas de viejo Que he visto también Es como que por ejemplo En Instagram es de viejo Subir cosas al feed Sí, bueno Pero si sos artista No Como que Es muy poco cool Que subas fotos al feed Pero si sos artista No Ah, si vos tenés un portfolio Ahí subilo Pero si sos Alguien Como que Sí, obvio Eso es medio boomer Sí O escribir No Esta yo no la sabía Escribir con mayúsculas Escribir Esa A mí también La gente se pone re pretenciosa Igual es como que son cosas que van saliendo de repente Bueno igual yo hago algo re de viejo Pero meadísimo Que uso los emojis y todo Pero Yo también Yo pongo XD ¿Es como? Pongo XD Yo también pongo XD En minúscula En minúscula, sí Pero yo lo hago también como en forma de O pongo tipo El Tipo U Puntito U Ya es un montón Yo soy otaku recuperada Yo pongo U Tipo en jodas Sí, también U Este sí Es que sí Lo hago todo el tiempo Pero lo hacemos con esa Medio jodiendo Pero medio en serio El U Y el XD Va con esa intención también De como Sí Entendés Con ese chiste Un chistecito Bueno No estamos muy bien de tema Sí Bien Decime una bebida preferida Alcohólica o cualquiera Lo que quieras Café con leche frío Café con leche frío Ah, frío, mirá Sí, sí, sí Alcantica Mirá caca Obvio Pero Pero es parte de la vida Mi amor Sí, obvio Por lo que entra sale Total No, pero a mí me encanta también Pero no tomo mucho Porque se me arreglo un poco Yo caliente sobre todo Ok Y si no Tipo leche de almendra Leche de almendra Leche Y frío Uf Fantástico Ahora cuando viene Este calorcito Sí Qué rico Es clave Mirá caca Dice Hay como todo un gremio El gremio de la caca Sí, sí Hay ciertas bebidas Que me dan caca Pero sí Muy bien Listo, termino Bien Comida preferida Milanesa Con puré Pero soy vegetariana No sé Sí Pero puede ser una milanesa Verengena Verengena Con puré rico Un buen puré Un puré bien hecho Sí No es moscada No soy tan fanática Porque una vez me pasé Y ahí ya no No pude recuperarlo Te podés morir No, no sabía Es tóxico Sí Es re tóxico Tremendo Es venenosa Sí, sí Así que Cuidado Sí, cuidado Ojo, eh Ojo que me quedo naciendo No comen mucho el puré Porque la condimentación es más Eh, ¿qué otra cosa? Porque vos estás Estás leyendo el diario No, que tenemos otra tramitada Y me estás queriendo ¿Dónde tengo que ir? Estoy de productora también hoy ¿Está acá? Ah, muy bien Ya está Eh, pensé que no Que estaba afuera Y que estaba mojándose Con la lluvia o algo Tenemos hoy Es muy variado Los invitados son muy variados Son muy variados De todo tipo Eh, ahora ¿Qué venía? Ah, sí Una película que te describa Que te enar Algún momento de tu vida Puede ser Me narra esto Porque cuando era chica No sé qué O me narra esto En el último tiempo O esto de esta película Me representa O lo que quiera Mi amor O una serie Eh, uf Capaz no sos inéfila Un material audiovisual Sí, veo, veo pelis Pero Soy malísima Eh Capaz te ha gustado Una ni siquiera Tal vez Bañeros 3 Sí, no Bañeros 3 No, por favor Eh, me gusta mucho ver Series animadas Creo que eso me define un poco Series animadas Sí, tipo Big Mouth Rick and Morty Ah Todas las que haya Bien, así Así, así Así, así Así, así Así, así Sí, sí, sí Me encanta Con temática más adulta Digamos Me gusta, sí Bien Sí, sí, sí Bien, me encanta ¿Y de esas alguna, prefe? Eh, Bojack Oh, Bojack Canta Hace un montón Que no la repito La vi varias veces Yo no la terminé de ver Porque me empecé a deprimir Es muy fuerte, fuerte O sea, eso Esa va hacia el final Esa serie me define bastante Esa serie me define bastante Depresión Eh Salud mental Eh, no, está muy buena Bojack Hay que determinarla Pero dos cuesta Es dura Sí, no, no era un momento No era un momento A partir de la tercera temporada Así Bueno Se está poniendo La sub-trauma Sí, la sub-trauma Claro, no sé si quiero verla No sé si estoy para ver ¿No viste nunca Bojack? Está buenísima Está buenísima Pero, claro Tenés que estar como En un momento de tu vida ¿Estamos en un momento Para ver Bojack? No No, estamos para ver Steven Universe Sí, no O tipo Hora de aventura Hora de aventura Igual Hora de aventura También se pone deep Sí, sí Yo todavía no pude seguirla Esa así que Son capítulos cortitos Tenés la pendiente Sí Bien, ahora Una canción puede ser tuya Que te describa Que te narre también O que te guste Que elijas Por sobre todas las demás Bueno, una mía puede ser Ya que estamos Ay, bueno Acá es el Universo autorreferencial Bueno Saqué una hace poquito Y me describió Porque es muy dramática Y soy así Júrame se llama Júrame Júrame Es mía De mi proyecto Ah, ella venía A publicitarla junto Y no la publicitaba Perdón, chicos ¿Esto? Sí Ahí, a ver Es tipo un reguetoncito ¿Un reguetoncito? Un reguetoncito Mira ¿Quieres escucharlo un poquitón? A ver Me encanta Muy buena Me gusta, me gusta Bien Ahora Vamos a poner un poquito más picadas Pero Vos Mandar hasta donde puedas Uy, no le gustó Yo te vi la expresión No, no, no Quiero que nos comentes un morbo Pero podés llevarlo para el lado que quieras O sea, hay gente que ha dicho Me da morbo Tocarle la panza a mi gato ¿Entendés? Hay gente que ha dicho Que me peguen también Sí Bueno O fiesta de a muchos Han dicho de todo Lo hemos dejado abierto Porque hay gente más pudrosa que otra Sí Eh... Vos No, es que no sé No sé No sé Tengo algo Reventar granos Dijeron Me han dicho reventar granos Bueno Sacar puntos negros Ah No Ví tu expresión O como expresión de placer Me gusta Me gusta sacar puntos negros Es como Es aditivo No sé por qué Ay, sí Es impresión Es la necesidad del control que tenemos Obsesivo Psicología El error ahí Ahí hay algo Queriendo corregir el error todo el tiempo Sí Uy O sea, que sacar puntos negros Es tu morbo Voy a terapia Elegí de todos los morbos Que pueda haber en el mundo Es que no se me ocurre otro que no sea Que pueda decir Sí, no sé Ok Bien Tampoco es que soy Ya no sé Una platónica, platónica y platónico Alguien que vos digas A este le hago unos mimos A esta, a este La Rosalía la amo Ahí va Le harías unos mimos Sí, sí Lo que quiera Hermosa esa Hagamos música juntas Y después Unos abracitos Unos abracitos Sí Unos paseitos por Japón Todos demisexuales de repente La Rosalía le hago unos mimos Le abrazo Le preparo un tecito Nada Todo lo demás es secundario Está muy bien igual Bien Ahora Este que siempre le hacemos a los músiques Es esto de Una canción Que ni se imagina el mundo Que a vos te encanta Casi como un desi-pleasure Digamos Claro Esto no puede gustarle a ella Imposible Recién ha estado Me gusta mucho Me da mucha gracia Amigo de todas las personas Se llama Como consumo irónico decís Sí ¿Lo podemos poner? Sí, me encanta Me vierte muchísimo ¿De quién es? ¿Cómo era? ¿Es esto? Sí Es buenísimo ¿Quién es? Sí Soy amigo de toda la persona Soy amigo de toda la persona Soy amigo de toda la persona Parece increíble Están para ir a Nicarla Casa ¿Esto es qué? Es del Bahía Ah, se parece Pero siento que es Julián Cartoon Entonces como con un proyecto Sí Sí, como Pulpo Negro ¿Cómo es? El que tiene ¿Vos sabés lo que estoy hablando, Guido? ¿La tenés a Charo López? Sí Bueno, Charo Tiene un proyecto musical Ah, mirá, no sabía Que se llama así Pulpa Una cosa así ¿Canta ella? Sí, a ver Poneme algo Ah Esto no es Esto no es Sí, Charo Ahí va A ver Ah, bien Poppy Me encanta Sí, pero las letras A ver ¿Qué intriga? Acá No sé cuál es este Se lo es extiende recomendado de repente Sí, perdón, eh Esto es No, no Qué buena suerte Es tenerte De nuestro lado Principiola Es algo que escucharía Sí Total Está bueno Hola chicas Hola Les voy a explicar el origen de Heterosis patriarcal ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Eh? Heterosis patriarcal Claro, bueno, perdón Me hice Abrí una puerta, yo Abrí una puerta, exactamente Sí Pará, bueno, entonces Ese es como tu Ese tema Es que lo escuché la otra vez Lo vi en vivo Y me quedo Y no puedo Ahora cada vez Como que me da alegría No sé Como que lo pongo Soy amigo De toda la persona Todo lo contrario a mí, te digo Yo odio a todos Podés odiar a todos Pero realmente el tema A veces te pone en querer Ser amigo De toda la persona De ese ratito Después la realidad Sí, después la realidad Después de toda esta visarrea Tenés que cantar Yo te pregunté Cuando querías cantar No pasa nada Tendrías que haberlo hecho antes No pasa nada ¿Qué vas a tocar? Voy a tocar El último tema del EP Me encanta No entendés Like, like Esa es la representación De Lucas Esa guitarra Claro, acá está Lucas El alma de Lucas Está ahí Y va a venir Y bueno Para, y esto Sí, yo no sé Ustedes dirán ¿Esto es para la voz? ¿O se lo acerco? Un poquito A ver A ver, Coral Ah, bien Bueno, perfecto Corazón Quise verlo bailando Quería olvidarlo Quería olvidarlo Todo lo que había pasado Entre los dos Yo no había más calor No sentía el amor No quería darte alguna explicación Te miraba, estaba perdida Me sentía un poco vacía No quería más de tu vida Pero ahí seguías, seguías Te miraba, estaba perdida Me sentía un poco vacía No quería más de tu vida Pero ahí seguías, seguías No entendés Que no puedo darte amor No puedo enseñártelo No puedo entregarlo No entendés Que no puedo darte amor No puedo enseñártelo No puedo entregarlo No quería estar en sus brazos No había más espacio Para sentir algo más Que no sea dolor Yo no había más calor No sentía el amor No quería darte alguna explicación No, no Te miraba, estaba perdida Me sentía un poco vacía No quería más de tu vida Pero ahí seguías, seguías Te miraba, estaba perdida Me sentía un poco vacía No quería más de tu vida Pero ahí seguías, seguías No entendés Que no puedo darte amor No puedo enseñártelo No puedo entregarlo No entendés Es que no puedo darte amor No puedo enseñártelo No puedo entregarlo No quise darte amor 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 Fuera de mí 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 Fuera de mí, fuera de mí No entendés que no puedo darte amor No puedo enseñártelo, no puedo entregarlo No entendés que no puedo darte amor No puedo enseñártelo, no puedo entregarlo No puedo enseñártelo, no puedo entregarlo No se viene conjunta, pero además contigo también Y ahora grabamos un comienzo de algo nuevo De unas canciones nuevas que teníamos por ahí Y bueno, eso, grabar y sacar más música por ahora Eso es lo que sé Bien Porque somos todos de lugares diferentes Y ahora en el verano, nada Algunos nos vamos a trabajar a otros lados Y bueno Sobrevivir ¿Quiénes son Junta Extraordinaria y de dónde son? Porque esto es lindo saberlo Lucas Ruta, de San Martín, de los Andes Ah, ¿como yo? Sí Gaspar, Segura, Cherry O como nosotros lo conocemos, el Memeso Acá está presente De Río Colorado Joaquín Riquelme, de Cipolletti Y Sofía Seguín, de Villa Gesell Y yo De Bariloche Eva, bueno, ¿cuánta gente del sur? Sí, mucha gente Avante el sur Qué lindo Qué bien Bueno Vamos de allí Me encanta Y Avante Río Negro Ya tienen, o sea Queda grabar y demás Pero ya tienen ese material pensado Ya hay algo ahí O sea La respuesta puede ser no Grabamos Grabamos las guitarras Ah, bien Sí, sí, sí De estos temas Y bueno, ahora queda voces y producir Hermoso Y esas cosas Hermoso, me encanta Así que tendremos Junta Extraordinaria Para el 2024 Nuevo Material Sí, por lo menos virtualmente Ahí va Sí, sí, sí Bien, me gusta Me gusta que en paralelo también No le aflojás, digamos, a tu A tu carrera como solista también Es como que Vale, un poco O sea Un poco sí Ahora voy a sacar también más cositas Se vienen cositas Se vienen cositas Sí El Cuca, que es Lucas Él produce todos los temas, digamos Es el productor oficial de la Junta Ahí va Y mezcla también Y bueno, con él estamos haciendo también música Nada, así que en eso siempre Qué lindo Sí Mientras que cuando se puede Sí Hay que aprovechar Sí, pero está bueno que lo lleves Y que también tengas tu momento colectivo, digamos Y tu momento también más para... Sí, porque también son otras canciones Que hay muchas Y bueno, tenía ganas como de hacer otras cosas ¿Vos cómo haces ese proceso? Cuando es música más personal lo veas para vos Y cuando es más música no tan personal Es más para el grupo No, o sea... O vas viendo No va tanto desde lo personal Sino como de la onda Que quizás le encuentro a la canción, ¿no? Como la sonoría Digo, esto me parece que va más como para la banda Y otras cosas las veo más para producir o acústico Claro, ahí va Sí No sé, voy eligiendo ahí, qué sé yo Bien, sí, sí Esta sí, esta no Esta sí, esta no Por ejemplo, el reggaetón triste que escuchamos Sí Capaz que... O sea... Lo podía llevar por la letra, por la armonía A la junta Pero no tanto como desde el sonido que podía llegar a imaginar Claro El tipo de producción Exacto Sí, quería hacerlo como más producido así virtualmente Y estuvo bueno Es difícil, me cuesta también como decidir y elegir O pensar en hacer canciones también solo para la banda Claro Y bueno, ahí voy como... Si sale natural, muchísimo mejor Como, ah, esto es re para la banda, listo, chau Y ya fue Sí, claro Y en la banda, ya lo habías mencionado Pero son todas canciones tuyas igual Sí Sí, 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 sí Soy la compositora Supongo que cuando haces música solista te tomas más licencias Es lo que a vos te interesa, digamos Sí Cuando haces ciertas canciones Sí, o sea, ahí en la... Con los chicos siempre tratamos de decidir cosas en conjunto En conjunto Claro, como una banda que son Pero como al principio estuvo bueno porque quizás medio se dieron cosas que a mí no me convencían tanto Y después me terminaron gustando porque eso no nos de mentes y está buenísimo Y nada, yo como que aflojé un montón A mí me resirvió para eso, para soltar ahí Es re difícil como soltar las canciones Sí, 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 son mis hijes A la gente No, pero es como muchas veces surgen de un lugar medio vulnerable O de como una introspección que después Como resiste Dejarlo ahí expuesto Toma, acá te la doy Toma, es mis emociones Sí, aparte también, eso es tipo Chicos, tengo una canción nueva Capaz ni les gusta Claro Me van a odiar Hola, permiso También me da un poquito de cosa Pero son mis amigos Yo les muestro Y les gusta Hago otra Esta me la quedo Claro, sí Bueno, bien, bien Sí, sí, sí Estamos todos para eso Para aportar en lo que sea Está re bueno eso Sí, sí Está bueno también que te abras a eso Que hayas aprendido ahorita eso Y que también lo tomes como un proceso creativo Que también es un poco eso, ¿no? Sí A ver a dónde te llevan Las voces de las personas Sí, seguir apostando a lo colectivo también También, sí Como se vienen años que Son complejos Y está bueno como Apostar a A otros Es que es re importante Sobre todo en la movida acá De La Plata Estamos todos Yo justo tengo Un montón de amigos Que están también con sus proyectos musicales Y estamos todos como Mezclando los trabajos Tipo Desde la estética O del escenario Yo puedo hacer esto No sé qué Che, me ayudás Sí, siempre autogestivamente Es tipo Sí, amiga Ya fue Mando Y estamos todos como Tratando de encontrar la vuelta Para seguir trabajando Y haciendo cosas que nos gusten De verdad Y no, tipo No, bueno Porque no hay plata Sí, sí Que se retroalimente Esas ganas No hay plata Claro Sí Claro Así, sí Y eso está bueno Nos apoyamos ahí un montón Sí, re Ahí va Qué lindo Las juntas de Río Negrina Dicen acá Gaspar Claro Sí, es ¿Querés hacer un tema Para que nos despidamos? Sí Rep ¿Sí? ¿Estás para esa? Estoy para esa Antes, si querés Porque nos vamos con eso Y te decimos Besitos, besitos Cuando terminás de tocar Besitos, besitos Exactamente Como chucha ¿Hay algo que quieras decir? ¿Algo que quieras contar? Escuchen a la junta En Spotify Escuchen A mí también Escuchen a todos Van a estar ahí abajo ¿Viste? Cuando se link Todo lo que tenga que ver conmigo Se escucha Ah, sí No, bueno Sí, escuchen A los artistas platenses Lo creo que hay un montón Y está buenísimo Hay que apoyar en este contexto Y hablar A todas las cosas Nada más Perfecto Dale play La hora Se llama Estoy tan cansada De estar ausente Mi mente atrapada No del presente Con mi alma Te doy Todo en lo que soy En mi soledad Siempre estoy consciente Trato de escapar Y no tengo suerte Hoy ya no tengo sol No encuentro mi emoción Y ahora todo lo que digo Es llanto No quiero salir de mi cuarto El tiempo se adelanta Y no aguanto Otro día Otro día me suspirando Pienso y me siento sola Quiero salir Pero me ahoga Mi cabeza lo empeora Ya se me pasó la hora Pienso y me siento sola Quiero salir Pero me ahoga Mi cabeza lo empeora Ya se me pasó la hora Empieza a llover Ya no soy tan fuerte Y la oscuridad Y la oscuridad se acerca de frente Pierdo toda razón Para estar mejor La luz se me apaga Y no puedo verme El agua me lleva Por la corriente Ya no escucho mi voz Soy parte del montón Y ahora todo lo que digo Es llanto No quiero salir de mi cuarto El tiempo se adelanta Y no aguanto Otro día me suspirando Pienso y me siento sola Quiero salir Pero me ahoga Mi cabeza lo empeora Ya se me pasó la hora Pienso y me siento sola Quiero salir Pero me ahoga Mi cabeza lo empeora Ya se me pasó la hora Pienso y me siento sola Quiero salir Pero me ahoga Mi cabeza lo empeora Ya se me pasó la hora Pienso y me siento sola Quiero salir Pero me ahoga Mi cabeza lo empeora Ya se me pasó la hora Hermoso Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Ya volvemos No quise verlo bailando Quería olvidar No quise verlo bailando No quise verlo bailando ¡Gracias!